Queremos saber un poquito más de la historia del evento, ¿cómo inició este evento? Este evento inició uniendo a todos los grupos de jóvenes, los skaters, los raperos, los bikers, uniéndolo en un lugar en el cual nosotros pudiéramos expresarnos, nosotros mismos consiguiendo entre amigos los baffles, los micrófonos, hasta que llegaron a un punto en el que ya nos ven como uno de los eventos importantes de freestyle a nivel del Valle del Cauca, San Mundi Underground. ¡Muy bien! Yo quiero escuchar que me pidan sangre. ¡Sangre! ¿O no escucha? ¡Sangre! Todavía no escucho. ¡Sangre! ¡No, no, no, no! ¡Sangre! 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 ¡Ya, papá con cuatro! ¡Empieza! Este no tiene coeficiente, este contra el contrincante es eficiente. Eficiente, pero no suena sortero, yo te diré algo en la cara, compañero. Pasé a pasar a la tarima porque no tienes ni idea, porque sabes que no eres buen rapero. Estoy caminando por la acera porque es punto aparte, estoy mirando el mejor lugar para enterrarte. ¡No, no, no! ¡Sangre! ¡Sangre! Que nosotros mismos somos los que estamos haciendo este movimiento sin ayuda de nadie. ¿Por qué? Porque nosotros somos capaces de hacer que la cultura de jamundí crezca, porque la cultura de jamundí está en la calle, es callejera, y eso somos nosotros, underbrown, eso nos representa. ¿Por qué no vas a ganar la batalla de rap? Para bicicletear vas a llorar, soy mujer más. No entiendo, mi bro, lo que yo te digo. Sabes muy bien que mi rap te contagia, no se playa. Esta rima no es necesaria, porque en la batalla él siempre va a llorar de rabia. No me importa, por lo mismo, uno más voy a pasar ya. Me da igual, mira esto si es verdad, que tengo un raperito en jamundillo, guau guau. Mira esto superior, no me importa, yo vengo de donde se va. Van a discutir cuántos boys lines lo terminó de partida hace, que se corre como el arfil y que te lo digo, vas a terminar en una bola como el marfil. El señor mano arriba, que esto aquí se explora, él dice que yo vengo de marfil, lo que él no sabe es que yo salí de la caja de pandora. Explíquenos un poco acerca de la cultura que se maneja aquí. Claro, acá tenemos de todo, pues es la cultura del rap postmoderno, que es lo que estamos trayendo nosotros, que es una propuesta más underground. ¿Por qué? Porque gracias a las redes sociales, todos estos grupos culturales que no se conocían en el resto del mundo, se van a conocer. En la tierra, doy vueltas aquí en la plaza y a ti te aterra, y que esperas nada más. Solamente yo vengo con el fuego, hijo de perra, soy gasolina, rápido enciendo. Te enseño que yo soy el maestro y vengo a explicarte cómo es que lo hago, siempre bueno en estos balos cestos. Yo no necesito por natar el pelo Claro yo me trabo, vamos a serlo sincero Yo no soy hielo, a ver quién gana de nuevo Hasta le faltan los huevos Quieren sangre, quieren sangre Ahorita mismo te amarro con todo el alambre Te muevas, tu letra está desnuda Mientras que las mías vienen siendo como el mismo Neruda Te ataco como Buda, con tranquilidad Y mi mente va así, nada más Yo te quiero saludar, hace rato mis socios Que no te veo aquí actual Pero bueno, aquí la gente quiere sangre Ok, como un pelambre te voy a dejar aquí Me dijiste que me amarrás como alambre Oye, o sea, yo soy un enjambre Amundi viene representado en nuestra imagen Y en la cultura de origen Porque es la imagen que nos ayuda a nosotros A entender de que puede lograr las cosas De que nosotros mismos con nuestra propia Por así decirlo, grupo, crew, aldea Podemos crear este movimiento Que hoy en día lo ven reflejado en los eventos Mucho gusto, yo me presento, soy David Pero espera Te falta el cargo, la pena valgo Él dice que yo soy un trago El don es para su garganta Yo soy un trago amargo Sinceramente, claramente, no es pedón Yo sí tengo el talento, intelecto, improvisación El momento lo disfruto con este gran sazón No sirve un trago Con el trago es amar quien tirón Yo soy un trago amargo Sin competencia, sin competencia Se la piensa Y la mente es ir en ciencia Este rapero no quiere conciencia Yo tengo un sonido en mi garganta Que está alterando el sonido y su frecuencia Pero, ¿sabe qué? Le voy a contar Algo que me dijo en el lugar Que no tengo conciencia Eso no me va muy mal O sea que si te mato No tengo defectos de moral ¿Qué le diría a usted a esas personas Que estigmatizan el movimiento del tifo? De pronto, la persona que no conoce Hace comentarios como que Ah, eso es solamente de drogadictos Y cosas así Entonces, ¿qué les diría a usted A esas personas para que acaben con ese estigma? Pues, parce La verdad que hay que tener la mente muy abierta Y yo le doy gracias a la vida Por haberme traído en estos tiempos Porque es que la verdad La gente se está volviendo muy tolerante Yo soy todo lo que ves No es que ves Cómo es que estás hablando Es que la FMS del cerebro Te está dañando No me está dañando Si por eso es rapero Hijo de puta Es que voy a estar rafiando Si no le traigo en el vivo Fuera, siempre te la estoy clavando Te la estoy rafiando Porque estoy rafiando Perdón, pensé que una niña chica Estaba violando Te estás mortificando Es que el amor de la cara Se está rozulando No lograste nada Por la duda Entendés que es un tan malo Que no me queda ni una duda Cállate en la pista Eres aquí un mendigo Escucha que en la frente Ya la gente es bien testigo Obviamente ya no te obligo Doble de mis socios Porque hicieron un conto contigo Soy testigo de la suerte Y ustedes eran testigos Pero de su muerte ¿Entendieron? Este solamente es una roca Porque queda siendo un ser inerte ¿Qué es lo que transmite el hip hop? El hip hop La verdad el hip hop Representa mucho Como para ti Lo que tú puedes expresar Desde tu corazón Desde tus sentimientos Lo que te está pasando Lo bueno, lo malo El hip hop nos une Nos hace que entre personas Que no nos conozcamos Podamos crear una energía Que se refleja en todo esto Personas de diferentes tipos Y extractos Están unidas aquí ¿Me entiendes? Y no importa No te van a discriminar Ni por la forma en la que te vistas Ni en la que actúes Porque somos una misma cultura La cual nos une Eso que nos podemos expresar En nuestro arte Que es el hip hop ¿Qué dice lo contrario? Lo aplaste y tu cuerpo Queda tirado en el barrio Ay pero No me hables de eso Yo me aclamo Es lo contrario Pero con lo opuesto Yo te gano No me vas a ganar Si vengo a marcar cultura Y tu cuerpo Lo van a encontrar En bolsa de basura Tu basura siempre usas Yo soy el opuesto Al contrario Y tú eres la hipotenusa Yo no soy la hipotenusa Si yo tiro alguna excusa Pero aunque este tipo Las palabras aquí no las usa Ay pero no usas Sobre las instrumentales Yo no pongo excusas Por eso siempre Parto a mis rivales Estoy derrapando todo el cráneo Y a este rapero malo Lo tiramos para el caño Y también toma agua De el río bruto Es que en tu casa Putos que no hay un agueducto Y no te lo hago Lo que estoy haciendo Solamente matando Este nuevo fruto Vos querés hacer Lo quiero repitirlo Es muy malo Y solo quedas Haciendo repunto No sé qué decir para rellenar Voy a terminar Y decirte pana Que vos sos un puto Con eventos como este Desamundio Underground Le hemos mostrado al mundo Que eso está ahí Y está para ellos Entonces Gracias a eso Claro En la cultura social Se van aceptando cosas Y se va Digamos Llevando la escena Mucho más arriba Estamos en tu barrio Recogiendo el oro Muchachos mercenarios Por parte Por los Royal Block Todo lo que haces Ya lucimos Estaba fallando Recuerdo ese momento triste En que caíste Yo tenía la noche Eso es para mí Era un triste ¿De qué? Generalmente ¿De qué hablan? Pues nosotros La verdad Nosotros hablamos Prácticamente de todo De guerra De injusticias sociales De el estado De nuestro país Actualmente También Como cantamos Acerca de eso También acerca De los sentimientos El amor Lo que es la depresión Lo que es la adicción A las drogas Lo que es Sentirte hundido Todas esas cosas Que digamos Mucha gente Lo vive Lo encarna Pero no lo expresa Entonces por medio de nosotros Estamos dando eso De puras vivencias Puedes escuchar Las letras de ellos Y todo tiene que ver Con un suceso De su vida Queremos que nos hable Un poquito más Acerca de su inspiración A la hora de componer Pues Por lo regular Siempre han sido momentos En la vida Donde Se han sentido Cosas muy fuertes Me hago entender Depresiones Problemas Angustia Muchas cosas Que te llevan A Desahogarte Por medio Un lapicero Y un papel Me hago entender En ocasiones Uno no sabe Que hay tanto en la mente Entonces cuando vas escribiendo Vas sacando Y vas sacando Y vas sacando Y pues en mi caso Yo siento que van fluyendo Muchas cosas Y hoy Por decirlo así Drenando Disculpad por la expresión Mucha basura Y mucha mierda Que tengo Ya Veo No comprendo Como es que lo hacen tan mal Perro Me gusta el rock Pero Te siento hacia atrás Ay Que suenan Y los noqueo No noqueo Era un campo Con suflor de Dracoqueo Yo no creo Ay Ay Yo no creo Ay Esto me hago un saltado Y que Dios me perdone Pero es que venga a criticarme Lo cago Yo le puedo guardar El porqué Y en el pueblo Hay muchos problemas De narcotráfico Y matar No voy a entender Sí Sí Y esto es una salida Para los muchachos Y hay que Que no es la Una felicidad Solo tener a todos Pelotitos Aquí Y que se encrayen En esto Digamos Yo te puedo expresar las cosas Y vos Sentiéndote como Como que te identificas Con esa persona Y con lo que está diciendo Vos puedes Digamos Buscar ayuda O decir Este man ha pasado Por lo mismo que yo De pronto Si es Es grave Pero lo puedo superar Lo puedo llevar a cabo Lo puedo dejar atrás Si me hago entender Dice Oh no Qué dilema Avanzar en este entorno Sin ser parte del problema Oh no Qué dilema Sigue abusando del karma Que el karma espera yo Oh no Qué dilema Avanzar en este entorno Sin ser parte del problema Oh no Qué dilema Sigue abusando de la calma Que el karma espera yo Feliz Mientras se alivren mis obras Aunque de todas formas Camino con sus obras Pues soy consciente De que aquellos Que llamo gente Para ricos y dirigentes No son más que Manos de obra Hoy se sintió Una energía muy especial Porque todos estaban Conectados con el evento Más que todo Porque la mayoría De las personas Que vinieron hoy Son personas Que están también En el movimiento Aquí en Hamundí Está todo el parche De la 8Q Vean un montón De rapero Y gente que siempre Está pendiente De las cosas Que hacemos Entonces notaba Como que le estaban Poniendo corazón Porque saben El trabajo Que hay detrás De todo Van a desengordando Cagas de la risa El cura se odisa Después de la misa El mundo se consume Lo que decomisa Hinchazas asesinando En nombre de la camisa Vandantes engordando Cagas de la risa A un banquero San viento Quieren hasta la última moneda Destruyen países Luego compran lo que queda Y esto es lo que queda Solo es la guerra El barco se está hundiendo Y alguien grito Salve A ese quien pueda Infantes caminan Con mentes adormecidas Constante los abusos En nombre de un tal mesías Una lucha constante Por el techo y la comida El tiempo era infinito Es un luz de 30 días Técnicos del abuso Solo pierden la esperanza Conforme el tiempo avanza Deseo de amar se cansa Continuas mentiras Destruyen la confianza La ley solo es ficción real El karma y la venganza ¡Bien! lugar esta camisa de parte de papita de parte de subliminal tatuaje los pusimos a estrenar turísimos el león índigo de calibré el subliminal tatuaje arriba es para que los rayes mano un aplauso a mi gente ay 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 caigo